Con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio integral en la recolección de los desechos domiciliarios, esta mañana el alcalde Sergio Chávez anunció la construcción de la nueva estación de transferencias Metropolitana Oriente en el municipio de Tonalá. En acuerdo con los alcaldes de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco y Gobierno del Estado, la nueva estación podría comenzar a construirse a finales del mes de junio y la obra tendría una duración de cinco a seis meses aproximadamente, dado que la estación se construirá en la parte oriente de la ciudad, en cercanía con el cielo. Desde ayer el equipo de Sergio Chávez comenzó con la socialización con vecinos de la zona y pese a que visitaron Santa Rita, Valentín Campa y La Esperanza, que son zonas que se han mostrado en contra de estos proyectos, el Edil dijo que lo aceptaron. Ya platicamos con los vecinos, con los verdaderos vecinos que viven en el entorno, por lo que hemos venido, pues que todo mundo opinamos de toda la metrópoli y pues sí es bienvenido a las opiniones, pero los que le tenemos que dar las socializaciones, los que viven en el entorno, estuvimos ahí en la colonia Santa Rita y luego enseguida nos movimos a la colonia Valentín Campa, que también ahí platicamos largo y tendido y terminamos ya muy noche en la colonia La Esperanza, ya muy pegado a Jauja, donde se les explicó los alcances, lo vieron con buenos ojos, claro que se quieren involucrar al tema del observatorio, lo vamos a reajustar para poder invitar más vecinos. El Edilton Alteca dijo que la superficie donde se construirá esta estación cuenta con 11 mil metros cuadrados, que tendrá una inversión de 49 millones 600 mil pesos, divididos en 15 millones para la construcción del edificio por parte del gobierno del estado, más 5 para su adecuación, el resto lo aportarán los municipios involucrados en base a las toneladas de basura que envíen a la estación. La nueva planta de transferencia metropolitana Oriente tendrá una capacidad máxima de recibir 1.500 toneladas de basura. Sergio Chávez continuará con la socialización de la obra con vecinos de los alrededores para evitar problemas como se han presentado desde que se anunció la estación de transferencia del cielo. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.